Ellos el día de hoy están con la danza Sikuris La repetimos en cualquier momento, vamos a dar a conocer el puntaje obtenido de todas las danzas En este caso una serie de autóctono Arquitectura y urbanismo es otra carrera que también se hace presente el día de hoy con los Sikuris Atención, un llamado a la licenciada Elida Nelva Solorzano Vestas Atención a la licenciada Elida Nelva Solorzano Se presenta directamente aquí al punto de transmisión Atención a la licenciada Elida Nelva Solorzano Al ingeniero Ramiro o arquitecto Ramiro Borayos Docentes en su gran mayoría, arquitectos e ingenieros que hoy están presentes aquí en esta gran entrada universitaria La licenciada Elida Nelva Solorzano Vestas Vamos a recibirlo con fuertes aplausos Carrera profesional de arquitectura y urbanismo Ahí está su señor director El arquitecto Ramiro Borayos Vamos arquitecto Todos los docentes muy bien uniformados el día de hoy Y ahí está el saludo correspondiente a las autoridades de nuestra universidad El arquitecto Ramiro Borayos Y ahí está el saludo correspondiente a las autoridades de nuestra universidad Y ahí está el saludo correspondiente a las autoridades de nuestra universidad Saludos para el arquitecto Ramiro Borayos Saludos para el arquitecto Vargas Así es ingeniero arquitecto Así es ingeniero arquitecto Así es ingeniero arquitecto Vamos con más fuerza Por el 33 aniversario de la Andina Al paso de... Nos hace recordar a Siku Moreno Del paso Apache Arquitecto, vamos Vamos a tributar Fuertes aplausos A los estudiantes A los futuros arquitectos De nuestra ciudad de Juliaca Y para el país Y ya en breve se ingresará El carnaval de cabana Con ingeniería civil Pero antes Nos vamos con el puntaje De los tres jurados calificador Arquitecto, vamos ¡Gracias! De una preciosa orelita, de una preciosa orelita, aún no sabe su corazón, si sabe querer, si sabe amar, aún no sabe qué protegería. Aún no sabe su corazón, si sabe querer, si sabe amar, su hermosa de qué protegería. Linda urelita, de una preciosa orelita, de una preciosa orelita, de una preciosa orelita, de una preciosa orelita. ¡Suscríbete al canal!